Cada vez que veo de frente el drama de la discapacidad, primero me doy cuenta de que este es un país de propaganda y de terrible indolencia. Ustedes son importantes en época electoral, de resto son un estorbo. El plantear una política pública tiene que ser mucho más una ambición de Estado que de gobiernos. Yo entiendo que aquí las distintas entidades usan la discapacidad como una variable transversal para que el SENA, el Ministerio de Cultura, el de Transporte, pero es que yo creo que el problema es tan grave que ameritaría tener, y no soy amiga de la burocracia, la detesto, detesto el Estado gigante, pero yo creo que sí amerita el problema tener o un ministerio o una gran entidad de la discapacidad, porque es que aquí hay personas que no pueden disfrutar de sus propias capacidades por accidente, por naturaleza o por lo que sea, y es una población que amerita especial protección. Es una protección que tiene que estar por encima incluso del tema racial, que esos han logrado muchas cosas, que el tema LGTBI, por Dios, la discapacidad debe estar por encima de absolutamente todos y todos para ser una población especialmente protegida. Yo acompaño a Santiago en que falta imaginación. Siéntense con la empresa privada para que le den incentivos y contrate personas con discapacidad, pero genere una política pública permanente, no de tallercitos, es que lo que yo leo aquí es que se capacitan 300, 500, se ganaron un concurso, cinco entidades y no saben ni cuántos van a ser los beneficiarios y de pronto le dan esto a los amigos. Y otra cosa que me duele es que para lo que nosotros en el Centro Democrático llamamos el carrusel de la paz, que fueron los contratos millonarios a organizaciones amigas del gobierno, como la revista Semana, más de 100 mil millones de pesos para enseñarnos pedagogía para la paz, qué más que invertir en la discapacidad, que además es una deuda social. No se inventen más deudas aquí que se inventan, no, la discapacidad la tiene, es evidente, es permanente. Yo voy a terminar ya, doctor Pinto, pero quiero también sacudir un poquito el gobierno de Gustavo Petro, tan populista y tan amante de los pobres. Me encontré un colegio muy lindo al lado del cementerio que se llama Nuestra Señora de la Ascensión, creo que es, unas monjas que atienden 300 niños con discapacidad profunda, sobre todo sordomudos, les quitó el convenio, 300 familias paupérrimas que tuvieron que dejar a sus hijos en la calle, monjas que gracias a un auxilio del Vaticano lograron enganchar 150, los otros 150 no tienen para el transporte sus familias. Eso, eso sí, en realidad, es ver uno cómo se agrede al más pobre, que además de ser pobre, tiene el drama de la discapacidad. Eso quería dejarlo aquí presente como denuncia. Gracias. 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 Gracias.